A partir de hoy se implementa en la ciudad de Buenos Aires severas multas para aquellos que estén manipulando un teléfono mientras conducen. Hasta acá por supuesto que estoy 100% de acuerdo. El problema es cómo se fiscaliza todo esto y el problema es que hay opciones que te permiten, por ejemplo, poner tu teléfono celular en un dispositivo para tener, por ejemplo, un navegador satelital. A ver, uno no puede poner el dispositivo ese en cualquier lugar del auto porque los autos desde el 2014 para acá tienen bolsas de aire. Cuando se inflan las bolsas de aire, si está ese dispositivo, te lo van a incrustar en la cara a unos 300 kilómetros por hora. Por ahí nadie de la ciudad lo pensó esto, pero como nadie dijo dónde van los dispositivos, digo, uno puede optar por ponerlo en cualquier lado. La otra cosa, ya que estamos tan preocupados con la seguridad, porque se va a controlar el uso del teléfono celular y también los cinturones de seguridad, mi pregunta para el gobierno de la ciudad sería, bueno, ¿qué pasa con los monopatines? Porque el hecho de querer parecer una ciudad moderna y autorizar los monopatines eléctricos, digo, es una persona que va a 40 kilómetros por hora, 60 o a veces 90, sin ningún elemento de seguridad, ninguno, no tiene ninguno. Pero hay que parecer moderno. ¿Qué podemos hacer para que los ciclistas que vayan por la bicicenda vayan en el sentido de la mano y que no te pasen por izquierda o por derecha y que frenen en los semáforos? ¿Qué podemos hacer con los motociclistas? Porque también te pasan por izquierda y por derecha, pero siempre con los monopatines, con las bicicletas y con las motos, la culpa la tiene el automovilista. ¿Qué pasa con los peatones que cruzan por cualquier lugar de la calle, por las esquinas donde hay senda peatonal, donde no hay, por la mitad de la cuadra? ¿Qué pasa con eso? ¿Es siempre culpa del automovilista? ¿Qué pasa con 8.000 cortes de calles en la ciudad durante los 365 días del año? ¿Qué podemos hacer con eso para ponernos después a discutir dónde va el celular y si lo podemos usar o no con manos libres o lo que sea? Me parece que hay muchas cosas para hacer. Antes de esto, pero bueno, siempre hay que parecer que estamos en la avanzada.